¿Qué nos conseguiste, Cuy? En la carne. Muchas gracias, de verdad, guau. Hemos hecho milagros, ¿verdad? Gracias, literal, hicieron milagros. Está en la ceba. Así viene el plato, así, pero está troceado ahí, así con la patita. Ay, increíble. ¿Y cuál es la parte más rica? La pata. ¿La pata? Yo voy con un par de patitas, entonces, muchísimas gracias, alcalde. Sí, doctor. Muy especial, gracias. No, no, se va. Ah, no, pero es que no es cualquier Cuy, es el Cuy. Seba, ¿qué es lo que no puede faltar a la hora de grabar un videoclip? Director, cámara. ¿Y qué es lo que más disfrutas de estar en set? Qué gusto verte. ¿Qué tal? Hola, aprovecho. ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, señor. Pero menos. Esta noche hay magia aquí en Cotacachi, así que... Quiero agradecer por ustedes y dedicarles a una canción que me ayuda a mis días más difíciles a no perder la esperanza de que esas cosas que siento aquí... Ayer puse un estado de Whatsapp y para ver las reacciones. ¿Qué pensaste de mi estado de Whatsapp, Richard? ¡Richard! Pues, no sé si estaba jodiendo o que es un pendejo. Dígese, ¿a qué jefe estás mamando gallo o qué? Estuvo bien. Si no lo decías, tú lo iba a decir yo. Estuvo perfecto. Bien dicho. Gracias. ¿Cómo lo viste? Ahí puse un tuit que puede ser mi... La verdad. Sí. El mejor. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Ahí puede que... Vayan a ver mi último... Mi último tuit. Yo creo que es lo más agresivo que he escrito en redes sociales. ¿Seguro sí? En mi vida.